El día de hoy lo que les quiero presentar es una amalgama también de lo que es el diseño con la parte técnica, lo cual nos va a ayudar a perfeccionar también muchas cosas en la colorimetría también, que me va a apoyar un poquito mi compañera Yoba. Entonces, bueno, espero que lo trabajen todos junto con nosotros y vamos a comenzar. Lo que vamos a trabajar aquí, chicas, para empezar, va a ser una punta obelisco. Para empezar, chicas, es muy importante que ubiquemos qué es un obelisco, ¿ok? Un obelisco es un monumento en forma de pilar o una columna, es recto y alargado, y la punta termina en una pirámide, ¿ok? Entonces, la punta obelisco, en este caso, la vamos a trabajar con una forma para escultura aplicada, como si fuera una punta pirámide, pero la diferencia recae en que vamos a dividir el largo de la punta en dos partes. La primera parte va a ir completamente recta y la segunda parte va a ir en B, con un limado de resaque para pronunciarla. Entonces, vamos a checar cómo aplicar la forma para escultura desde un inicio. Vamos a cortar nuestro papel encerado, así como lo ven con todo y la forma para escultura. Voy a retirarla y vamos a colocar la luneta por detrás como normalmente lo hacemos. En este caso, igual si ustedes quieren que la punta les quede un poquito más larga, pudiesen también colocar, sobresaliendo un poquito más la luneta, de la parte de lo que es el filo de la uña, para que puedan alargarla un poco más. Si no, solamente la colocan en la parte interior como lo hacemos tradicionalmente. Vamos a volverla a adherir a nuestro papel encerado. Recuerden, por la parte brillante, no por la parte mate, si no, ya no la van a poder despegar. Entonces, vamos a doblar exactamente por la mitad. Vamos a marcar perfectamente los cortes. Aquí la tenemos exactamente a la mitad. La vamos a desprender nuevamente. Y vamos a proceder a aplicarla hacia nuestro dedo. Para empezar, chicas, aquí van a observar ustedes un problemita que tenemos, ya que como doblamos la forma para escultura, obviamente esa no es la forma natural que tenemos en nuestra uña. Entonces, lo que tenemos que hacer para que se adapte correctamente, va a ser tomar unas tijeritas y cortar esta pequeña lunita de color negro, solamente para que pueda adaptarse perfectamente. La cortamos y obtenemos un pequeño triangulito. ¿Ya lo checaron? Este triangulito nos va a permitir que entre perfectamente por debajo de la uña y de esta manera lograr que quede completamente recta. Esta punta la vamos a trabajar con la forma para escultura completamente recta. ¿Ok, chicas? Miren, aquí pueden ver el esquema de lo que es la punta obelisco para que la vayan ubicando. Vean como la punta es bastante alargada y que es como una pirámide. ¿Ok? Entonces, fíjense bien ahora cómo lo vamos a colocar. Voy a presionar primero con mi mano derecha hacia el dedo y vamos a adherir de la forma más simétrica, así como nos lo mostró Andy, los tirantes inferiores y posteriormente los tirantes superiores. Aquí yo les recomiendo también que puedan hacer presión como si fuera un pequeño pellizco en el área superior y doblamos para que también quede mucho mejor ajustada. Ahora, recordemos que nuestra punta obelisco es ligeramente cerrada, ¿ok? Así como lo vieron en el esquema, que se va haciendo ligeramente cerradita y termina después en la punta. Aquí tenemos que cuidar muchísimo que lo que son los planos que se forman en esta área no queden abollados, ¿ok? Porque muchas veces lo colocan y se ve como cuando un carrito queda así sentido de un choque que se ve la abolladura. Entonces, es muy importante que si les queda de esa manera, ocupen alguna herramienta de preferencia plana para que la metan por debajo de la forma para escultura y le quiten esa abolladura y quede completamente recta. Les voy a mostrar también la parte frontal, que es muy importante, ¿ok? Si se dan cuenta queda como un pequeño óvalo, pero tiene el pico o el vértice, por supuesto que se forma en la parte superior, ¿ok? Dudas hasta aquí, chicas. Si alguien tiene problemas, acuérdense que los pueden auxiliar mis compañeros que andan por allá, Brenton, Isaac, Andrés, Mariana que anda de aquel lado. Entonces, por favor, no duden en pedirle su apoyo. Ok, entonces ya que la colocamos, ahora vamos a trabajar con el acrílico pétal de la colección Bright. En este caso solamente voy a matizar o a maquillar ligeramente la uña natural para que tenga un color mucho más estético. Voy a tomar un poquito del pétal y lo vamos a colocar en área de cutícula solamente para desvanecerlo. Tiene que quedar muy planito, pues lo que vamos a decorar también sobre la almendra en esta ocasión. Lo vamos desvaneciendo. Y espera unos segunditos a que el acrílico empiece a secar para poder trabajar sobre él. Acuérdense que si están trabajando este tipo de técnica donde solamente maquillan la uña natural y van a decorar encima, hay que esperar. Si nosotros colocáramos el acrílico inmediatamente, lo que pasaría es que se mezclaría con el color de abajo y entonces tendríamos el resultado de un diseño sucio y que no se ve bien definido. Entonces ahora vamos a comenzar aplicando dos Organicolors. Uno es Organicolor Gamma, que es el turquoise, y el otro es un Organicolor de línea, que es el Organicolor Blue. Voy a colocar primero el Organicolor Turquoise, que es el más claro para después difuminar el blue y de esta manera darle otra tonalidad. Vamos a tomar la primer perla. Esto lo estoy haciendo con mi pincel número 8, con el que aplicamos normalmente. Lo voy a colocar y voy a empezar a subirlo ligeramente hacia la parte superior, en el área de cutícula, llevándolo un poquito hacia abajo y desvaneciéndolo. No pasa nada si queda una línea muy marcada. Ahorita de todas maneras vamos a ocupar otros colores que nos van a ayudar a desaparecer esa línea que se puede llegar a ver. Aquí pueden tomar un poquito más de monómero y pueden empezar a delinear esta área para que quede mucho más marcadita. Y voy a tomar ahora un poquito del Organicolor Blue. Fíjense que vamos a hacer también una... vamos a alternar entre lo que son los pinceles para poder auxiliarme en otros trazos mucho más ligeros que voy a hacer. Vamos a colocar la perlita y la vamos a empezar a jalar hacia la parte superior para formar aquí un pequeño espiral difuminando primero hacia el Organicolor Turquoise y después aquí me voy a auxiliar de mi pincel Design Sculptor para que pueda perfeccionar esta línea que está quedando aquí en la almendra y que se vea un pequeño espiralito mucho más marcado y definido. Todo eso lo estoy trabajando con puro monómero, chicas, para ir limpiando la almendra que maquillamos previamente. Ahí está. Y si es necesario pueden colocar un poco más también del Organicolor Blue para que maticen la perlita que teníamos en la parte de abajo. Voy a tomar un poquito más. Cuando difuminan los acrílicos sólidos, chicas, es muy importante que lo trabajen con un poquito más de humedad para que los pigmentos se puedan ir bajando también y perdiendo con el color anterior. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero con una pequeña gota solamente en esta área. tomo un poquito del turquoise, lo jalamos hacia la parte de abajo. Definimos y limpiamos. Se ve bien marcada la gotita. y tomo un poquito del Organicolor Blue también para matizarla en la parte superior. Vamos a continuar ahora utilizando nuestra colección Sundance, por supuesto. en este caso voy a utilizar el acrílico box y el acrílico tunic que son nuestras dos tonalidades de azul. El box es como entre azul y violeta de repente entonces nos va a dar unos reflejos también con el turquesa que es el tunic muy padre. vamos a tomar la primera perlita de este y en este caso va a ser una perla bicolor ya que tomé primero el tunic y después lo voy a sumergir un poquito en el color box primero tunic después box para que pueda mezclarse también a la hora de irlo colocando. Entonces estos colores como ya tienen también elementos de decoración nos van a ayudar a que se desvanezca y se difumine esa línea que les mencionaba que se formó cuando colocamos el Organicolor Turquoise. Aquí vamos a hacer un pequeño rezaque en diagonal hacia el lado derecho voy a tomar un poco más de la perla bicolor de la colección Sundance y acuérdense que estos elementos es muy importante que los vayan presionando con el cuerpo de las cerdas del pincel al irlos colocando y de esta manera también que quede mucho más parejita la base para el encapsulado. Vamos a continuar después de la colección Sundance que aplicamos los dos colores en azul voy a tomar ahora dos Organicolors de la gama Neon Colors que son el Neon Melon y el Neon Guava también lo voy a hacer en perla bicolor a mi me gusta muchísimo trabajar las perlas bicolor para que se vea ese juego de las tonalidades mientras se va arrastrando la perla aquí tengo la perla bicolor primero tomé Neon Melon la vamos a colocar en el centro y vamos a hacer un fileteado puede ser que el fileteado en este caso no tenga que tener el mismo grosor en todo el largo sino que podemos darle también un poco de movimiento de grueso a delgadito fíjense como filetear es muy sencillo en la forma para escultura específicamente este tipo de técnicas no las recomendamos tanto para trabajarlas en tip ya que el tip se va como desgastando al momento que van haciendo los fileteados y no obtenemos un trabajo limpio en cambio la forma para escultura se va deslizando perfectamente nuestro pincel entonces eso nos ayuda a que quede mucho más marcado con la pura punta aquí estoy marcando el fileteado ahora chicas en este diseño es muy importante también que estén enfocados en lo que es el tipo de punta que vamos a manejar porque de repente como son muchos segmentos los que componen este diseño se empiezan a emocionar y de repente ya dicen ay y ya no le hice el resaque en qué momento me perdí entonces es muy importante que observen si se dan cuenta aquí en mi fileteado ya empecé a hacer el resaque ya checaron el resaque de esta punta recuerden que lo mencionamos al principio tiene que comenzar en la mitad del largo total de la punta ok en este caso yo estoy considerando que voy a trabajar en toda la forma para escultura por lo cual justo en el centro es donde empiezo a trabajar el resaque hacia el filo que va a ser el vértice vale vamos a trabajar ahora con gotas de arte este es un diseño donde estamos ahora sí que mezclando prácticamente todos los elementos que tenemos en Organic Nails ya trabajamos con Organic Colors con colección ahora vamos a trabajar con las gotas de arte y también un poquito de glitter voy a trabajar una gota de arte en color verde limón la cual voy a formar con los colores primarios voy a utilizar por supuesto yellow y blue yo voy a colocar aproximadamente unas 23 25 gotas de amarillo recuerden que esto va variando dependiendo también el color que ustedes quieran lograr nosotros le damos las mezclas aproximadas también de los colores que estamos trabajando pero es cuestión de gusto personal también el número de gotas que quieran trabajar aquí agregué 5 gotas de arte en color blue y ustedes van decidiendo la intensidad aquí es muy importante también recordarles que les recomendamos en todo momento en sus mezclas de gota comenzar por el color más claro y después ir añadiendo el más oscuro para ir viendo el cambio de color que tienen en este caso voy a trabajar mi gota de arte con acrílico cristal pero voy a ir alternando también utilizando un poquito de glitter para en unas partes darle más brillo y que se vea como un veteado voy a tomar con mi pincel recuerden recomendamos un pincel para uso específico de gotas voy a tomar primero acrílico cristal así de esta manera lo coloco después voy a alternar con gota de arte acrílico cristal y voy a sumergir un poquito en el glitter emerald green de los glitter croma recuerden que ustedes pueden ahorita sustituirlo por algún otro glitter puede ser por ejemplo el incredible green o puede ser también el ahí se me fue el nombre ahorita pong rock ya me acordé el pong rock cualquiera de esos dos lo pueden estar utilizando y no olviden chicas que el resaque tenemos que trabajarlo en ambos laterales saliendo exactamente del mismo lugar el resaque chicos es sumamente importante como todo como todo lo que hemos lo que ha hablado Manolito el día de hoy pero si es necesario que ustedes a la hora de elaborar empiecen a buscar la simetría del diseño si la simetría la quieren lograr con el limado se torna más difícil a veces decimos es que con el limado todo se arregla no puede suceder lo contrario desarreglarlo entonces si ustedes dejan esta uña precisa conforme los lineamientos que nos está marcando la forma para escultura van a poder lograr hacer esta uña de una manera más fácil aquí solamente agregué antes de que secara el acrílico un par de confetis como pueden observar ahí con el reflejo los adherí mientras seguía fresco para que puedan quedar incrustados y no quede tan alto el diseño el confeti es en forma de corazón y lo partió por el centro vamos a trabajar ahora para finalizar lo que es el diseño en la punta con el organic color neon lime lo vamos a tomar coloco la perlita ya justo en el borde para terminar nuestro resaque y nuestra punta en B acuérdense de continuar la línea que ya viene trabajando desde un inicio aquí estoy utilizando el pincel para retirar la humedad y antes de que seque también le voy a colocar unas colitas de sirena en color amarillo para darle todavía mucho más brillo a este diseño si se dan cuenta estamos trabajando muchos contrastes y muchas texturas desde mates brillantes los elementos que tiene la colección sondas precisamente porque también el tema de patrones marinos o marine patterns nos habla mucho de todo lo que podemos encontrar en esta parte del fondo del mar que hay desde corales hay desde piedritas también entonces es muy importante que ustedes chequen este tipo de elementos para que puedan sacar mucha más idea entonces vamos a encapsular chicas ya que en la parte superior todavía le vamos a agregar algunos detalles fíjense para este tipo de aplicación es muy importante seguir un encapsulado también muy específico el cual vamos a trabajar de esta manera voy a tomar la primer perla aquí vamos a tomar perlas un poquito más grandes ya que con esto vamos a formar el peralte recuerden que no tenemos una técnica de reversa aquí que nos ayude a dar ese soporte por lo cual la primer perla la estoy colocando justo en el centro y la estamos desvaneciendo hacia la punta fíjense como solamente acariciamos el acrílico para que mantenga su forma y grosor justo donde lo colocamos voy a tomar una siguiente perla hasta aquí estamos encapsulando como normalmente lo hacemos en una aplicación tradicional o en una punta mucho más convencional sellando el área de cutícula y desvaneciendo el acrílico cristal hacia el frente chequen muy bien los laterales ayer en su presentación también les mencionaba que hay que cubrir bien con el acrílico y es verdad he estado notando que muchas no cubren y eso puede hacer también que se les quiebre la uña en esa área ahora a partir de la línea de tensión hacia abajo vamos a empezar a aplicar el acrílico de una manera distinta especialmente en cómo lo vamos desvaneciendo hacia atrás fíjense primero coloco la perlita lo desvanecemos cubriendo perfectamente los laterales y aquí voy a empezar a utilizar mi pincel de manera plana para empezar a trabajar de una manera donde cada plano se una en la parte superior aquí podemos ver cómo se empieza a formar una columna que es una característica también primordial de este tipo de punta ya que va a ser la que le dé también mucho más soporte y al final también le va a dar unos efectos traslúcidos y de reflejo muy muy padres vamos checando también la parte superior en lo personal me gusta encapsular lo que es la uña pirámide u obelisco de esta manera ya que obtenemos también un resultado mucho más lineal en esta área si ustedes se encapsulan plano por plano al final es muy probable que en el centro les queden bordes y eso no les va a permitir que quede bien marcada el lineamiento de esa parte vamos a continuar hacia la punta esto les va a marcar muchísimo ya una guía para poder trabajar un limado mucho más preciso para que no se compliquen en estarle dando forma con la pura lima si ustedes empiezan a trabajar y acostumbrar a los encapsulados en planos como lo están haciendo aquí a dos planos tres planos cuando es la prisma les va a ayudar muchísimo a tener una guía nada más para trabajar con mejor dirección a la lima y hacerlo mucho más rápido y voy a colocar un poquito más de acrílico solamente en el área del peralte para reforzar y vamos hacia los laterales distribuyéndola y posteriormente hacia atrás aquí les recomendamos el uso también de la Magic Wand de una manera muy suave solamente para ahora sí que muy suave para presionar solamente lo que son las anclas de tensión aquí tenemos que cuidar mucho que la presión sea muy ligera porque por el tipo de aquí no es curvatura aquí se llama V-shape acuérdense lo que está en la parte inferior de la uña por este tipo de estructura también es muy probable que si existe demasiada presión en la uña natural también el dedo pueda sufrir un poquito de dolor como cuando a veces sienten que les punzan las uñas por el exceso de presión que exista vamos a ir retirando ahorita la forma para escultura para que podamos proceder a dar el limado se las muestro de una vez por la parte inferior por la parte baja para que puedan observar bien cuál es el resultado que tenemos que tener se dan cuenta incluso en la parte baja también tiene este efecto como que se van partiendo los colores y es lo que nos da también una impresión de reflejo para limar esta punta tenemos que seguir específicamente también un patrón nosotros siempre les recomendamos que en sus aplicaciones de puntas convencionales comiencen siempre por los laterales bajos después dando la cuadratura a la uña y posteriormente la parte superior lo vamos a hacer también de esa manera pero en la parte superior si hay que seguir como les mencionaba un orden más especial más específico para poder lograr el resultado adecuado en esta punta entonces vamos a voltear igual nuestra manita como nos lo mencionó Andrés y vamos a hacer nuestro limado primero de los laterales para que sea completamente recto trabajando aquí los laterales bajos y retirando el exceso de acrílico en esta área fíjense como solamente limamos muy poco y obtenemos ya un resultado completamente recto ¿ya checaron? muy poquito ahora vamos hacia el frente aquí voy a pronunciar primero con un limado completamente en B lo que es la forma de pirámide que tiene en la punta primero un limado en B recargando y sosteniendo bien la aplicación de ambos laterales y haciendo mi limado de resaque en la parte inferior recuerden que el limado de resaque consiste en colocar nuestra lima de manera inclinada para poder obtener también un vértice en esta área este resaque chicas en este caso es muy pronunciado no es como el resaque que trabajamos en otro tipo de puntas que puede ser incluso mucho más ligero ya que recuerden que aquí el resaque comienza a partir de la mitad del largo total de la punta hasta el vértice entonces recargamos y limamos solamente de izquierda a derecha que es muy importante que no hagan este movimiento en ningún momento para que eviten que pierda la forma el vértice y se vea deforme nuestra aplicación esta punta también especialmente les va a ayudar a corregir todo ese tipo de problemitas que existen a veces en los limados y en las simetrías de la uña ahora en la parte superior vamos a limar primero nuestra almendra como tradicionalmente lo hacemos sellando el área de cutícula dando forma sin pasar de la línea de tensión ya que limamos esta área ahora si vamos a pasar a lo que son nuestros planos los cuales los vamos a limar completamente en B para poder pronunciar todavía mucho más el centro que ya tenemos desde el encapsulado voy a recargar mis dedos en la uña y voy a empezar a limar con nuestra lima que sigue completamente plana hacia arriba y hacia abajo pronunciando esta columna que les mencionaba que iba quedando desde el encapsulado pueden observar incluso ahorita con el polvo que se va provocando como se va marcando todavía mucho más queda mucho más estilizada y es por eso que tiene que quedar de esta manera desde que lo encapsulan si ustedes tienen todavía bordes en esta área y pasan la lima por encima para retirarlos entonces les va a costar más trabajo sacar el filo en esta columna ok chicas entonces vamos a ver el resultado por la parte frontal aquí está por la parte superior el resultado de la parte frontal de un lateral vean como baja completamente recto aquí hay algo muy importante el peralte lo encontramos en la parte superior de lo que es la almendra y a partir de la línea de tensión baja completamente recto hacia la punta no es como las puntas tradicionales que manejamos donde se va viendo como curvito y va bajando aquí es completamente recto y es demasiado marcado ok vean el resaque a qué altura está y también vamos a checar la parte interna de nuestra uña que es precisamente lo que le da la forma también de un obelisco los laterales se recomienda que queden del mismo grosor exactamente para que se pueda trabajar correctamente esta uña vamos a pulir en el mismo orden también primero la almendra sin tocar nuestros planos y después cada uno de los planos para obtener mayor cristalinidad también en esta aplicación ahora te van a ver que padre se ven los reflejos y como se va como partiendo o cortando cada uno de los colores que trabajamos en el diseño vamos a retirar el polvito retiramos también el polvo en la parte de abajo aquí está la parte interna vamos a continuar ahora para trabajar un poquito de diseño en la parte superior vamos a realizar un engraving súper sencillo ok fíjense bien aquí voy a utilizar tres colores de la gama pastel colors los podemos tomar con nuestro pincel número 8 o si quieren que les quede mucho más delgadito o más pequeña las perlas también se pueden auxiliar del design sculptor o un pincel número 6 fíjense bien esta técnica la vamos a trabajar ya que tenemos completamente pulida y limpia nuestra superficie entonces vamos a tomar una perla tricolor va a ser primero pinkish después canopy y después verdant en este caso no voy a querer formar ningún matiz en especial solamente es para que los colores como que se vean veteados entre sí y es por eso que voy a tomar esa perla tricolor voy a comenzar entonces con el pinkish después canopy y después verdant aquí están los tres y los vamos a colocar por qué no del lado izquierdo sobre la gota de arte continuando también hacia el otro lado de la uña y vamos a empezar a aplanarlos para que quede lo más delgadito posible recuerden que esto es como que si estuviéramos trabajando una técnica rusa en una parte de la uña lo cual lo convierte también en una técnica remix acuérdense que la técnica remix es donde estamos trabajando una base de colores translúcidos como es la gota de arte que tenemos en el fondo y cubrimos solamente algunas áreas con la técnica rusa vamos aplanando aquí le voy a dar la forma también de la columna que formamos presiono y vamos a esperar a que seque para poder trabajar el engraving bueno el engraving chicas es una técnica que se utiliza con la máquina pulidora para hacer lo que se les llama desgajados o también pueden ser grabados y puede ser trabajada con cualquier tipo de punta que ustedes tengan para máquina pulidora esto obviamente depende del tipo de engraving que vayan a hacer en este caso va a ser un engraving mucho más sencillo solamente es como un pequeño grabado que vamos a hacer formando como una textura de un coral lo que voy a utilizar aquí va a ser obviamente mi máquina pulidora y voy a utilizar la punta carbide que estoy seguro que es una punta que todo mundo tiene la punta carbide es de ahora sí que de ley y vamos a colocar nuestra máquina pulidora en una velocidad y potencia media alta aquí es importante que sea una velocidad media para poder trabajar adecuadamente los desgajados o las formas que vamos a hacer si ustedes tienen su máquina en una velocidad muy baja les va a costar tanto mucho trabajo como muy probable también que en lugar de hacer el engraving destruyan la base que ya tenían de la técnica rusa dependiendo el tipo de grabado que vayan a hacer va a ser la inclinación que van a ocupar de la punta en este caso vamos a trabajar primero una inclinación de manera horizontal la inclinación horizontal va a ser cuando quieran hacer un desgajado mucho más profundo o con una forma definida en forma de círculo o de óvalo vamos a colocar entonces nuestra punta de manera horizontal fíjense como horizontal es completamente como si dijera como la chama que dice que es 180 grados cuando está completamente plano el pincel entonces solamente vamos a recargar ay el gallo por la noche solamente vamos a recargar en esta parte y hago un pequeño óvalo ahí ya se dieron cuenta retiro este exceso que quedó y vamos a empezar a trabajar del otro lado pero ahora con una inclinación diferente la inclinación que voy a ocupar de este lado va a ser de manera diagonal como cuando Claudia o Mariana ocupan su pincel a 45 grados que es como si tomaran una pluma de esa manera lo vamos a trabajar no olviden específicamente también en esta inclinación que es de manera diagonal mantener su dedito para que puedan tener un excelente punto de apoyo aquí lo que voy a hacer solamente va a ser unas líneas curvas dejando ver lo que es la gota de arte en la parte baja y retirando el exceso que va saliendo a la hora de ir haciendo el engraving pueden hacer unos mucho más gruesos uno mucho más delgado inclusive también ir alternando entre las formas que le van dando si van a volver a pasar tienen que cuidar que sea el trazo exactamente en el mismo lugar donde lo están realizando se dan cuenta que obtenemos ya también una texturita así como si fuera un pequeño coral o una conchita que es muy emblemático también de lo que es el mar para finalizar el diseño chicas vamos a trabajar solamente un detallito incrustando unos balines y un pequeño cristal de Swarovski con acrílico metal y gold voy a tomar una perlita de este organic color lo voy a colocar en esta área de lateral empezando a maniobrarlo hacia arriba y antes de que seque por supuesto vamos a tomar nuestros balines para incrustarlos en esta área esto también nos va a ayudar a dar como un efecto de caviar en una parte del diseño limpiamos y antes de que seque también adherimos un pequeño cristal en este caso va a ser un tono turquesa pueden adherir el tono de azul que tenga recuerden presionarlo y si llegase a quedar un poco de acrílico en la parte superior hay que limpiarlo para que no se pierda también el brillo de las facetas de los cristales ok chicos entonces así queda nada más al final ya podemos dar el terminado con nuestro finish gel recomendándoles que el finish gel no pase sobre lo que es el metallic gold o sobre la técnica de engraving que trabajamos en esta área solamente la contorneamos para que el brillo sea un contraste con las otras partes en mate que trabajamos el set completo para que puedan observar como lo trabajé también en algunas uñas en lo que es la lúnula específicamente fíjense aquí trabajé por ejemplo en la lúnula lo que es el mismo detallito que hicimos ahorita con metallic gold pero más elaborado incluso aquí le coloqué un pequeño confeti también muy chiquitito para que pueda dar unos efectos translúcidos en esa área